Música Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó de verano favor, a los malvados Él salvará, como promedio así lo hará. Música 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 y que ella no tenía esperanza que su guagua se sujetara, porque ya el líquido lo haya perdido todo, la esperanza estaba anida. Pero Dios aproveyó el líquido, Padre, y esa guaguita todavía está ahí, Señor. Te amamos y te bendecimos. Y ella daba gracia porque siendo una pecadora, tu, Señor, la habías oído. Así que oramos, Señor, para que en esta mañana tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor. Y oramos también, Padre, por todos los hermanos, por todos los hermanos ministros que han estado enfermos, como nuestro hermano Fonseca, que ya viene saliendo. Señor, tu gracia sea con él, Padre, tu misericordia sea guiándole. Te rogamos por nuestro hermano Pacheco, Padre de Chillán, que también ha estado grave, pero tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero, el que puede sacarlo adelante, Señor. Te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza, Señor. Señor, tenemos hermanos débiles en nuestro medio, pero sabemos que en medio de nuestras debilidades, tú te perfeccionarás. Así que te damos las gracias. Ayuda a nuestro hermano Omar Santibáñez, Junior, que también es tu cumpleaños, Señor. Tu gracia sea con él, Señor. Tu misericordia le sea ayudándole. Y nosotros ahora nos entregaremos en tus manos para que tú seas bendiciendo nuestra vida en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer la Escritura. Si hay un día que desee quedarme acostado, es hoy día. Amén. Y más terrible, hermano, que no tomé desayuno, me han regalado una empanada y el olor me tenía vuelto loco. Yo no quise comer. Amén. Así que vamos a tirar de Dios un poquito más. Entonces vamos a leer Lucas, capítulo 14, versículo 16. Es terrible estar con hambre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es terrible tener el cuerpo cortado también, hermano. Como yo digo, con la caña mala. Vamos a leer entonces Lucas 14, versículo 16 en adelante. El mensaje que hemos estado mirando es su vida digna del Evangelio. Y entonces Jesús le dijo, un hombre vino, hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse, el primero dijo, me he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas su señor. Entonces enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Amén. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho poco, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará a mi cena. Señor, te damos las gracias. Bendice tu palabra esta mañana. Bendice los creyentes que has traído. Bendice los hermanos de Osorno que están conectados esta mañana. Te rogamos por cada uno de ellos. Si mi hermano de Valdivia están conectados. Si mi hermano de Lanco. Mi hermano ahí en Padre Las Casas, señor. Mi hermano ahí en El Salvador. En Copiapó, señor. Y donde quiera que sea, borrar de piedra. Oramos en fe, Padre, que tu Espíritu Santo nos sea guiando, nos sea ayudando. Porque creemos que esta obra no es del hombre. Esta es una obra del Espíritu Santo. Porque Pablo dijo, porque nadie puede colocar otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Señor, te amamos y te bendecimos. Y te damos la honra, te damos la gloria. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y esperamos que esta mañana Dios nos sea guiando. Amén. Amén. Hemos cambiado el coro, mi hermano. Creo que esta es la cuarta vez del tiempo que Dios nos llamó a este lugar de Carascal, que cambiamos el coro. Antes lo teníamos aquí, mi hermano. Lo teníamos aquí el coro porque todavía no nos vendía en ese sitio. Así que nos arreglábamos como podíamos, ¿cierto? Y el bautisterio estaba por ahí donde está la hermana Solange. Así que le damos gracias a Dios. Amén. Hemos ido cambiándolo. Después lo pusimos arriba. Vimos que todavía hacían gestos en serio. Algunos se enojaban. Como yo hago este ejecutivo. Entonces ya los cambiamos allá y ya funcionó bastante bien allá. Pero en vista que a veces se llena ahí con hermanos y en poca visión, como cambiamos a los hermanos diáconos a esa sala de los niños ya, que quedaron más grandes, le dije voy a cambiar los colistas aquí a este lado. Y ojalá que se acostumben. Amén. Le hemos puesto bastante espuma para que amortiguara los ruidos. Y ojalá Dios les sea ayudándoles. Pero de mi oficina no nos puchan. Así que estamos bien. Amén. Y ustedes, yo creo que también estamos contentos y agradecidos el tiempo que Dios nos ha llamado. Y debemos ser muy agradecidos porque ya no somos lo que éramos antes. Amén. Pero estamos deseando ser mejor. Mejor que lo que fuimos antes. Amén. Porque Dios irá transformando, como dice Romanos, nuestra vida de fe en fe, de gloria en gloria, de revelación en revelación. El creyente necesita, por sobre lo que le hablen, por sobre lo que el pastor les predique, por sobre lo que lo escuche, necesita tener revelación. ¿Cuánto es lo que le han nacido? Anoche conversé con nuestro hermano Rodolfo por una hora y media, por teléfono, y le dije que él necesitaba una sí, dice el Señor, una seguridad. Esa seguridad no es la que tenemos del hombre ni el lugar, sino que Dios nos diga este es tu lugar. Él caminó un tiempo con nuestro hermano, con Seca, después estuvo afuera, con nuestro hermano Manuel Aguilera, sucedieron cosas ahí, volvió acá, y ahora sucedieron cosas acá. quien necesita a la persona cuando está en este estado, él necesita tener una respuesta. Es lo que yo siempre digo, y ustedes me van a entender a mí, y van a entender la Biblia, la Escritura dice que no es el lugar que tú escojas, sino que es el lugar que Jehová tu Dios te escojere. Amén. Y luego, luego, su siervo dice, dice, en el mensaje Adopción, parte primera, dice que Dios no podía bendecir a un hermano que estaba metido en la tribu de Dan, que quizás pertenecía a la tribu de Efraín, porque uno significaba criador de ganado, y el oso significa sembrado de maíz. Entonces, cada hermano, cada creyente, tiene que estar en el lugar que Dios lo predestinó. Amén. 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 Ahora, sabemos nosotros con revelación divina que el lugar que Dios nos predestinó para adorar no es carrascarlo. Amén. Hablemos la parte espiritual plena. Amén. Nuestro lugar espiritual para adorar es Jesucristo. Amén. 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 ¿Me entienden? Amén. 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 Dios nos permite estar ahí congregándonos y usted y yo también debemos saber que en ese lugar Dios nos escogió. Amén. Amén. Como yo le decía a mi hermano Abraham, que Dios me permitió a mí en el año 73, creo que fue, o 74, ya la literatura ahí a a la calle San Diego y siempre anduvo en distintos lugares y cuando ahora llegó a este lugar dije, por fin llegó. pero es una manera mía de esta jesura. Amén. Ahora, si Dios lo trajo, bueno, Dios dio el mismo de ayer de hoy por los siglos. Igual que el hermano Benjamín Pérez, le dije, basta aquí, que bueno, lo estaba esperando. Amén. ¿Está el hermano Benjamín? Va, parece que no está. Así que Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos dé gracias. recuerde que usted como oveja y yo como oveja tenemos algo que ningún hombre nos puede quitar. ¿Dónde es? Amén. Amén. Buscar un pastor que no alimente. Amén. Amén. No hay ningún pastor que se pueda meter en su vida espiritual si tienen un hombre por delante y no lo alimenta, usted tiene un derecho de escoger un lugar. Amén. Pero cuando se escoja ese lugar tiene que ser un lugar que Dios se lo revele. Amén. Así que en eso debemos darle la gloria, le debemos dar la honra, debemos darle a él alabanza. Ahora nosotros aquí desempeñando esta parte de Efesios 4.11 que es el ministerio quíntuple que Dios dejó establecido para la iglesia encontramos que nosotros como ministros no podemos agregarle ni quitarle lo que todos estos profetas de la Biblia han enseñado estamos sujetos a ellos. Y luego como Malaquías como Pablo como Pedro como Daniel todos estaban sujetos al comandante en jefe que es el Señor Jesucristo. Entonces sus siervos dicen un mensaje de Cristo revelado en su palabra palabra dice que esta Biblia este libro que tenemos aquí en la mano es un libro de pergaminos y ustedes saben que este libro nuestro hermano Juan que fue el apóstol más joven que tuvo el Señor Jesucristo y el único que murió de muerte natural Dios permitió que él no fuera acuchillado ni fuera lanceado ni fuera crucificado él murió de muerte natural amén Pedro mi hermano murió puesto al revés Andrés la otra cruz Pablo le cortaron la cabeza Juan murieron de distintas maneras pero Dios permitió a nuestro hermano Juan que en el año 90 después de Cristo murió él creyendo que él vio la segunda venida del Señor y cuando él estaba juntando todos estos pergaminos para formar este libro que hoy día tenemos nosotros que se llama Biblia entonces encontramos que la iglesia de aquel tiempo lo cuestionó lo acusó de hereje lo acusó de cuantas cosas y querían que se retractara de lo que él estaba haciendo y lo hicieron hervir 24 horas en aceite amén yo esto di ayer 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 que día fue el momento parece que ayer tenemos papacita en la comida el viernes ayudándole a mi esposa un poquito en la cocina y usted sabe cuando echa las papas adentro tiene que tener cuidado que no vayan con agua aceite porque salta y cuando quema una gotita un espazo duele empieza usted pero Dios permitió que nuestro hermano Juan estuviera 24 horas hirviendo en aceite y no le pasó nada usted dirá pero imposible si yo ustedes ven la película de Juan Joss cuando él sabía que iba a ser quemado y está encerrado en su caverna y ve la verita y mete el dedo lo han visto y y fue quemado y como vieron que no el juego no lo podía quemarlo el hombre le enterró una lanza y salió una palomita volando entonces vemos que Dios ahí vemos la escritura que para Dios no hay nada imposible entonces cuando los creyentes los cristianos miramos en esta hora que pareciera que no hay nada debemos mirar hacia atrás un poquito como Dios cuidó aquellos cristianos y si Dios cuidó aquellos cristianos me cuidará a mí amén cuando le dicen amén a eso entonces Dios hablando de este ministro quíntuple a veces a veces los hombres que son pastores o creen que son pastores han cometido un grave error lo vimos en la reunión de ministro porque ellos no han sido fielmente instruidos y dice la edad que un ministro debe salir de otro ministerio fielmente fielmente instruido y cuando un ministro no sale de otro ministerio fielmente instruido tiene cosas locas a veces porque tiene cosas personales entonces necesita el hermano que va al campo tener un ministerio fiel y ese ministerio fiel solamente lo puede revelar el Espíritu Santo en el creyente entonces una de las claves que ustedes deben entender cuando aquí el año 93 no 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 73 no sé el mes que llegaron hermano abril en abril cuando llegó la familia Peralta ellos mi hermano la hermana Frecia se contactó por la radio y luego nos juntamos ahí en Juan Micuña a conversar de la escritura a conversar de la palabra con el hermano Labrín y creo que fue el hermano José Tobar no recuerdo o el hermano Hernán entonces encontramos que ahí después se retiró el hermano Labrín y nosotros seguimos llevando el mensaje llevando cintas llevando folletos hablando de la palabra lo poco y nada que sabíamos y nuestro hermano Peralta comenzó a tener una pequeña reunión estoy hablando de Peralta Mastor en su casa y él trabajaba en gafertería y ahí nos quedamos a ese seis a dormir en la noche y luego él seguía a trabajar nosotros veníamos y entonces en el año ya 74 a fines de 74 había un poquito de desorden entre nosotros entonces se buscó la manera de escoger un pastor y usted dirán ¿por qué usted hermano Flores no fue elegido? yo estaba sin mi esposa era muy era muy legalista era muy duro amén mi esposa Dios la trajo el 76 bueno todo es todo es plan de Dios y y luego el 75 al principio del 75 Dios permitió que mi hermano Perarta me pidió que se le podía edificar una iglesia y íbamos a cerrar a esta porque no se encontraba digno de estar predicando aquí y bueno le edificamos una iglesia que Dios hizo maravilla ahí en Pasaje Fuente Rabia amén en 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 Palmiña y luego hermano Perarta necesitaba un copastor y buscó un hermano y otro y yo callado ninguna cosa y cuando ya no había que no había ninguno disponible bueno le dije a un amigo entonces yo siendo el enseñador delante ahora él era el pastor yo tomé todo mi libro todo lo que yo sabía y se lo puse a los pies de él y yo siendo el copastor de la iglesia siendo el predicador el tesorero el síndico el portero nunca nunca actué más allá de lo que el pastor predicaba o enseñaba aún siendo yo el enseñador porque el hermano Branham dice que el pastor es la cabeza mayor de la iglesia y yo no quería causar y a veces cuando un hermano se pone a enseñar cosas que dice estos pastores no lo ven entonces comienza a tirar agua para su molino él puede que no se dé cuenta de lo que está sucediendo pero ese hermano quizás está un poquito débil quizás no ha tenido la revelación se carga hacia él no se va a cargar hacia Jesucristo se carga hacia la persona porque ¿por qué se carga hacia la persona? porque nosotros por lo general somos idólatras amén 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 ¿me están entendiendo? yo estoy coordinando mi hermano para darme ánimo amén y ustedes deben orar para que Dios me saque de este estado amén ¿cuánto lo creen mi hermano? amén anoche fui al hospital con Omar Santibáñez Junior y no podía caminar mi hermano me da rodillas espérese poquito más me puse unos zapatos de esos bocacines fue el error más grande puede ser que me andaban clavando espina abajo mi hermano caminaba un rato y dije espéreme espéreme hermano entonces cuando estamos aquí mi hermano en esta hora a veces el hermano que predica o que testifica o quiere hacer lo mejor para Dios a veces no se da ni cuenta cuando él testifica y habla cosas y dice cosas y no sabe la condición del hermano ese hermano lo puede tener como un hijo apegado y se han fijado que a veces hay hombres que se pegan al hombre y todo lo que el hombre hace hace son como el monito mayor pero usted y yo debemos cuidarnos de no seguir a un hombre usted debe saber que nuestro líder es el señor jesucristo amén entonces por sobre todos los profetas la biblia nos dice que él es jesucristo nuestro líder pero a veces el hombre el hombre estamos hablando del hombre toma cierto liderazgo sobre quizás no sé cómo llamarle se sentirán contentos porque son pastores o se sentirán ungidos porque son predicadores o se sentirán alegres porque porque hicieron Dios lo usó una sanidad y se creen el hoyo el queque amén si no hay ningún hombre que pueda sanar otro hombre el gran sanador es el Espíritu Santo no hay ningún hombre que vaya a tomar una autoridad mayor amén porque mire la gloria del que predica no es ninguna gloria mire si usted mirara un rebaño de oveja va a ver que la gloria del pastor no es ninguna va comiendo el mismo pasto que usted come ¿sabe que la única gracia que tiene el hombre una campana y donde va comiendo la va sonando y los otros la van siguiendo esa es toda la gloria y a veces el hombre se sube a las nubes entonces cuando Dios revela un ministerio tiene que ser salir de otro fielmente instruido y cuando Dios está en ese negocio entonces el hermano que va al campo ya va con una instrucción de saber que él no es nada sin Cristo y segundo él sabe que tiene un pastor y si viene una inspiración o algo que no entiende le va a consultar al pastor o a quien era su pastor y si no y tiene hermanos mayores le va a consultar a hermanos mayores entonces yo tengo hermano mayor mi hermano Jorge el mit yo soy muy amigo de él y siempre le consulto soy muy amigo de nuestro hermano Isaac Noriega que él es cortante pero yo tomo el consejo y también cuando me he visto apretado en algunos problemas le he consultado al hermano Billy Paul lo único el hermano Billy Paul no contesta problemas sobre casamiento él no se mete en el terreno amén entonces cuando un ministerio sale de otro fielmente instruido dice el profeta no todos pueden comprender esto cuán necesario es estar sujeto a un ministerio fiel por eso que miramos días atrás días atrás y estamos leyendo primera de Timoteo y segunda de Timoteo ¿se acuerdan? parece que toqué algo el domingo no lo leí nomás leí una porción y ahí en Timoteo Pablo está hablando a ver ¿tiene su Biblia? sí creo que es Timoteo y ahí Pablo también está aconsejando porque tiene que haber un orden amén comprendemos nosotros y sabemos que si hay un ministerio quíntuple sabemos que el líder de este ministerio quíntuple es el Espíritu Santo dice que él puso a uno no los pone el hombre tienen que nacer con ese oficio entonces si Dios coloca un oficio en usted o en mí desde antes la fundación del mundo no importa lo que en este mundo suceda Dios lo va a cuidar porque Dios tiene un cuidado con el oficio pero no con el don él dice subiendo lo harto llevó cautiva la cautividad y Dios done a los hombres o sea todo hombre todo hombre tiene un don un don de inteligencia un don de sabiduría un don de trabajar un don de desarrollar un don de ejecutar un don de limpieza mi esposa tiene un don de limpieza como yo le digo a ustedes si me pudiera colocar a mí dentro de la lavadora me mete adentro y tiene un don de planchado toda mi ropa está planchada y como ahora estoy rico no tengo dos camisas como antes tengo 20 o 30 le dije cuelgan las mejor porque no caen los veladores las cómodas y ahí las tengo y ahí me las tenía colgaditas todas planchaditas no está planchando cuando viene la reunión yo voy y miro veo la ropa y digo ay esto sacó vamos no como alguna sé que alguna todavía no aprenden la lección de lo que es ser primera dama amén 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 Dios le bendiga mi hermano Dios le ayude pero Pablo aquí mi hermano me está saliendo el tema Pablo aquí mi hermano está colocando en posición porque Pablo aunque el Espíritu Santo la columna de juego ustedes se van a dar cuenta cuando lean la Biblia en 2 Corintios capítulo 9 si no me equivoco o no 9 se van a dar cuenta que aunque el Espíritu Santo bajó sobre Pablo lo cautivó luego Pablo dice que se fue tres años y medio al desierto de Arabia pero después del desierto de Arabia volvió volvió donde estaban los apóstoles y ahí estando con los apóstoles bajo el Espíritu Santo y dijo apartarme a Pablo y a Bernabé y aunque el mismo Espíritu Santo hizo la obra lo cautivó camino damasco lo 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 convirtió de ser un un asesino de hermano o consintior ahora lo lleva lo prepara a este hombre por tres años y medio al desierto Dios preparó a Moisés 40 años en el desierto amén dígame amén por más hay una preparación entonces a Pablo fue poquito tiempo le sacó todo lo que tenía ustedes se dan cuenta que Pablo era un tremendo varón era un líder y quizás lo habían mandado a perseguir a los cristianos y él obedeció porque era ordenado también pero cuando llega la hora que Dios baja a su corazón camino damasco dice como a las 11 de la mañana una luz refulgente Saulo Saulo ¿por qué me persigues? yo soy Jesús amén y Saulo quedó ciego y más encima mi hermano allá Dios trabajando en sus abismos toma al pastor a Nanía y quizás estaba orando Nanía y Dios le muestra a Nanía que va a ir Pablo para allá temblaba no te preocupes no tengas miedo ahora es un siervo amigo mío solamente quiero que imponga las manos para que él sea sanado y que hizo Nanía lo hostizó en nombre del Señor Jesucristo amén amén y luego él se fue al desierto y tuvo tres años y medio de ver la escritura de revisar los pergaminos de ver lo que Dios le estaba revelando y ahora baja al aposento alto baja a los apóstoles que Dios había escogido como él mismo lo había escogido y Pablo fue escogido bajo la columna de juego y vino a estar con ellos dice Pablo también ahí en 2 Corintios capítulo 9 o 8 no recuerdo dice que también Pablo de la iglesia que estaba hablando y conversando con ellos estaban llevando ofrendas a Jerusalén amén amén o sea está hablando que Pablo no está desconociendo la obra de que Dios había hecho con los apóstoles él la está engrandeciendo porque Pablo fue ordenado ahora quizás estas cosas porque se las estoy hablando no a ustedes quizás para afuera amén quizás hay hermanos de afuera que no necesitan más que ustedes eso estuve conversando anoche amén entonces lo que tiene que ver aquí en nosotros que Pablo fue un hombre que fue ordenado y supo esperar la comisión de su ministerio pero cuando a veces aquí en el mismo país o me tocó a mí estar en Owensboro predicando a ministros ahí y de repente mi hermano sucede el fenómeno que me doy cuenta que el que está afirmando no lo veo bien yo me asusté un poquito porque uno no uno quisiera caerle bien a todo no quisiera tener que alguien lo esté cuestionando pero cuando estaba predicando lo vi que cambió y Dios me cambió el mensaje también estaba más contrariado conmigo mismo pero contento porque Dios estaba lidiando alguien se siente contento cuando Dios baja y lidia pero me di cuenta que este hombre era un perverso había sido era un canalla por decir la palabra había mi hermano dejado su mujer su esposa y se había tomado una niña jovencita se ha adaptado una niña de 16 años mire que privilegio claro ahí estaba y claro me aceptó el mensaje empecé a hablar lo que Pablo enseñó a los romanos entonces el hombre se contrarió era y ha sido pastor entonces conversé estos días con el pastor de agua en boro y me decía no hermano Flores lo que pasa es que aquí algunos canallas dicen que como Jesús rechazó la primera aceptó la segunda que buena teoría Jesús rechazó a Israel y lo recibió a nosotros entonces también hay algunos canallas ministro amén rechazando a la vieja y tomando a una joven que privilegio más bueno ve como la gente se han salido de la escritura y yo me encontré con ese problema con ese mismo problema el año 88 en Tuxón ya andaban en manos de Guadalajara en manos de San Luis de Potosí y no me acuerdo de sus lugares Matamoro ya andaban con esa teoría y el pastor no quería que yo viera eso que no escuchara eso y todas las casas no habían en manos para a mí dejarme estaba la hermana sola porque también un creyente se va a cuidar de no ir a meterse donde la hermana está sola hay muchos sinvergüenzas que le gusta eso pero el verdadero creyente no lo va a hacer amén ¿está contento? quizá él no tenga ningún problema ir a la casa de la hermana pero ¿qué dirá el vecino el que lo ve? entonces el pastor no dio dónde dejarme y me tuvo que llevar y me dijo quédate aquí y me dijo no digan nada y empezaron a conversar a hablar y yo me reía amigo mismo porque el pastor me cuidó que yo no me escandalizara de lo que allá estaba sucediendo entonces cuando nos venimos le dije mire hermano Isaac si esto mismo sucede en Chile en Chile el noventa el setenta y tres me encontré aquí en Chile con un canalla igual que era ministro y también llegó al mensaje y se creía más grande que el hermano Labrín y por un sueño dejó a su esposa con dos niños y se fue con una joven lo que le estoy diciendo en todas partes se cuecen haba amén 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 y por qué suceden estas clases a nivel mundial a nivel local a nivel nacional es porque hermanos que tienen a veces una vocación para predicar para enseñar no se sujetan y alguien que tenga una vocación para predicar y enseñar y no se sujeta significa que va a ser un como dijo de chavetado mejor amén amén se va a arrancar con sus propios pensamientos y resulta y resulta que si Dios levanta un pastor o un predicador el va a chequearlo por la Biblia y el va a querer tener también no solamente leer la Biblia no solamente leer lo que diga su siervo el va a orar ahora para que Dios le dé una experiencia personal porque recuerde que esta obra no es del hombre esta obra es del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que baja y te bautiza amén yo puedo ser una ayuda el hermano puede ser una ayuda el leer la Biblia puede ser una ayuda pero necesitamos alguien que cuando me están siguiendo todos espero que no lo aburran mi hermano amén porque nosotros nosotros nunca debemos escandalizarnos de lo que está sucediendo ya sea en Chile ya sea en me tocó mi hermano para hacerle un recuento a ustedes y para que vean que yo nunca me he escandalizado me tocó el 70 84 viajar con mi hermano Peralta a Bolivia venía mi hermano Jorge yo tenía una moto hace tiempo y la vendí para viajar no 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 miento me pagaron un amoblado completo y con esa plata viajé como tenía materiales guardados juntos y viajé a Bolivia mi hermano y allá me encontré también con un pastor de Ecuador no le voy a decir el nombre y también tenía la misma historia o sea en cada puerto era un era un marino como dicen que en cada puerto tiene un amor y siendo casado también me tocó cuando viajé tres años atrás o cuatro años al Perú me encontré que justo ya muerto y fui al velatorio de este barrio ¡uh! como lo lavaban y nosotros calladitos sabiendo su historiado lo retiramos porque después que muere todo es bueno ¿cómo usted va a hablar algo bueno después que muere conociendo su vida lo que fue acá? no sabe usted el dilema que hay en uno cuando lo invitan a un velatorio de saber lo que fue y después oiga uno está pero con un cuidado mi hermano de no hablar ni salirse ¡amén! y ojalá Dios le ayude entonces ustedes ustedes que están oyendo y escuchan también distintas clases de gente tienen que darse cuenta esta mañana aunque quizá esta mañana sea un mensaje distinto ya estoy metido en esto ya Dios me dio gracias para salir ¡amén! ¿lo crees mi hermano? bueno y entonces el asunto mi hermano a nivel mundial a nivel nacional a nivel local es que encontramos estas discrepancias en el ministerio es porque muchos salieron y no se han sujetado y aunque Pablo no lo llamó un hombre al predicar pero lo llamó el Espíritu Santo pero con toda hora Pablo fue donde están los hombres los apóstoles que Dios había llamado por eso su siervo dijo que un ministerio no todavía se lo pueden comprender esto pero un ministerio sale de otro fielmente intruido por eso tenemos aquí en Chile podemos decir hay cien ministros pero los cien ¿cuántos habremos salido de otro ministerio fielmente intruido? ¡ay! ahí está la falla bueno hay mil pero ¿cuántos hemos salido de otro fielmente intruido? ¡amén! ¡oh Dios nos ayude a nosotros! ¿por qué ¿por qué le digo estas palabras? y ustedes me van a entender mejor lo que le voy a decirle si usted viene de una equideterminada iglesia y allá usted fue testarudo fue enojón y ahora encontró otro predicador y simpatizó con él y se cambia ese espíritu lo va a seguirlo el lugar no lo va a cambiar aquí el que cambia es el espíritu santo ahora si sale enojado de allá si sale hablando más de allá acá lo va a agarrar del mismo espíritu va a pasar un tiempo de miel y dulce después se va a poner agua y dulce y después se va a poner amargo va a encontrar que todo lo que pedico está malo porque cambió la etapa y él no se da cuenta que su vida no ha cambiado a ver necesita un cambio él ve todo acá pero no ve nada acá oh Dios no ayude por eso que yo le he dicho a ustedes un día llegó un hermano me dijo somos 17 que nos vamos así y la hermana me dijo somos 16 y le dije bueno sigan su camino porque yo pegué de los clanes sicilianos que se forman a veces en la iglesia en la iglesia siempre se forman clanes a veces clanes de hermanas que son la pechita la cuchita y son la única no se mete nadie al círculo de ella y no saludan a nadie mi hermano uy hermano esos clanes sicilianos amén a veces los jóvenes se juntan y no se puede meter nadie a ese grupito porque ellos son los únicos son verdaderos clanes pero no se pueden abrir Dios saque esos clanes amén yo soy un pensamiento si usted viene a reunión y quiere conversar con su hermano y dice profeta invítelo a la casa porque aquí afuera quizá habemos 200 hermanos esta mañana yo quiero saludar a los 200 hermanos queremos contentos después que salúe a los 200 hermanos y puedo conversar con el hermano mira hermano que te parece que te invito a tomar 11 porque quiero conversar contigo anda con tus hijos pero no se ponga a conversar y se aísle y se a veces hay hermanos que yo he visto hermanos ahora no están y toman el hermano yo que me haga el tonto es otra cosa pero no es no le son amén si el hermano tiene tanto deseo de hablarle y a veces yo he visto por allá y por acá y está ay perdón hermano estamos y cuando usted ve hermano así aquí usted los puede llamarlo mira tú le dijiste algo al hermano y el hermano esto está saliendo no hermano él no me entendió hermano siempre tiene excusa hermano amén oh que Dios nos ayude amén si hubiera alguien aquí esta mañana que desearía estar sentado o lejos de aquí sería yo pero como dice usted hermano humanamente carnalmente a mí no me gusta tener problemas con nadie amén pero si estoy aquí es porque él ordena amén amén si estamos aquí vivos mi hermano es porque Dios me tiene vivo y somos agradecidos y no puedo ser más agradecidos porque Dios lo que le he pedido él me ha dado amén entonces pero carnalmente le tendría que decirle como el profeta en su día llegó en el mensaje parado en la brecha él quería él quería usar barba andar medio con ropa no importa que dos semanas no se bañara como él dice en un mensaje y venir y dar el mensaje e irse a quien no le gustaría eso pero Dios lo había escogido no para hacer esa clase profeta Dios te ha escogido a ti aquí en Santiago y si Dios nos puso aquí en Santiago significa que está leyendo el censo que hay ahora que son 7 millones y un poquito más de habitantes no importa que sean 12 millones no importa que la corrupción entre tú serás luz y tú no te vas a sentir aburrido donde Dios te llamó porque tú sabes que no eres tú es Dios que te llamó ¿acaso Dios me podía dar una buena vida en el campo y ya había trabajado en el campo murió mi padre podría reclamar tierra y no reclamé nada a mi madrastra le firmamos todo que se quede con todo porque ¿por qué yo firmé todo? porque no quiero tener ningún apego de tierra ni nada sino que cumplir con lo que Dios me tiene o Dios no ayude Dios no dé gracia entonces encontramos que esos hermanitos a veces que toman a uno y a otro mira cuenta que el pastor se equivocó ¿y qué es lo que dicen los hermanos Branjan? cuando tú veas que el hermano se equivocó anda conversale a él no a otro el correcto Espíritu Santo quizás yo usted voy a orar primero voy a dejar caer el hermano conversar con él pero el otro no el otro le gusta tener agua para su molino entonces ahí es donde también este creyente debe tener la instrucción fiel entonces usted sabe que si está aquí en este lugar y esto no lo he dicho nunca pero ahora lo voy a decir nuestro primer pastor es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene un nombre ahí bajo un ministerio de pastor para que tú lo respetes aunque él no se crea nada pero tú tendrás que respetarlo y ahí se ve fallas de error en él va a orar por él no se la va a estar comentando a Pedro Juan y Diego porque tú tienes respeto por lo que Dios te ha dado y esa es la problemática que encontramos a veces en la iglesia encontramos en el ministerio y a nivel mundial y Pablo ahora vamos a primera de Timoteo Dios nos ayude he dicho cosas que no tenían que hablar de ellos ya están dichas amén Pablo en primera de Timoteo uno voy a estar leyendo algunos versos Pablo apóstol de Jesucristo amén ¿cuánto lo creen? por mandato de Dios nuestro salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza amén y luego dice a Timoteo verdadero hijo en la fe gracias misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor mire lo que Pablo está diciendo ahora como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases alguno que no enseñen diferente doctrina amén ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean que disputas más bien que edificación de Dios que es por fe así así te encargo ahora amén entonces tomé al hermano mire me conversó le dije hermano mire ve cuidado cuidado con esto pero te te ruego que ores por esto y los hermanos que han tomado su se congreguen en Victoria o Blanco creo que me entiende porque no queremos tener tropiezo en el ministerio el tiempo es el mejor que habla ojalá Dios me ayude y mi hermano se ha mantenido trabajando entonces sabemos mi hermano dirá alguien es un imitador del hermano Flores no es un imitador de la Biblia porque la palabra tiene que ir corriendo en continuidad él está haciendo un trabajo de misionero y dentro del ministerio quíntuple si el misionero o apóstol o o o evangelista o profeta menor se sujetará al ministerio mayor que dejó que es el pastor eso está en el orden de la iglesia dice ni presten atención a fábulas y genealogías interminables ¿ve? que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe así te encargo ahora pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón ¿ve? este creyente tiene que tener un amor puro no mezclado y para que tenga un amor puro de corazón mi hermano tiene que haber nacido en el reino porque él nunca pecó él nunca falló y queremos que ese Dios entre entonces cuando un hermano anda hablando mal de otro el nacimiento que hay en él no es correcto aunque sea su peor enemigo tenemos la obligación de Dios de amarlo porque en esta edad un hombre nos dio ejemplo no haya diferencia el que era más amigo y el que más lo odiaba y Jesús también fue igual yo sé que ustedes me quieren matar y no estaban hablando no estaban pensando que era mientras lo querían matarlo yo sé que me quieren matar yo sé que ustedes me odian él lo estaba viendo vean las epístolas y luego se tomaron piedra y se desapareció mi odio no le pudieron tirar piedra porque él tenía ese poder para desaparecer amén entonces a veces usted sabe que el hermano usted lo ha cuchillado por todo el cuerpo y usted lo sigue amando sigue esperando que en él se iba a haber algún día un arrepentimiento dirá usted hermano es tonto porque lo sigue amando o se lo sigue ayudando no mi hermano nosotros estamos esperando si Dios va a hacer algo la obra no es tuya la obra del Espíritu Santo y el mejor secreto está cuando una persona te odia bueno ahí déjalo solo apartarte dice la escritura no le digáis bienvenido aquí el que te ha hecho doctrinas contrarias a la palabra no le digáis bienvenido ni nada ni le recibáis en casa así que mire lo que dice la escritura pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón como dice limpio limpio porque este este corazón limpio perdón este corazón nacido en el reino siendo limpio el nunca va a querer ensuciarlo y cuando este corazón se ensucia se ensucia es porque tu hablas mal de otro y ya hablando mal de otro ya tu corazón no está limpio ayúdeme esta mañana mi hermano yo quiero ayúdeme que ustedes oren por mí para que el Espíritu Santo baje y le haga ver esto no lo tenía ni planificado mi hermano yo le dije en elante lo único que quería que me ha costado amén ahora si Dios no está hablando y nos corrige bendito sea le damos gloria amén amén porque estamos hablando de salir o de trabajar sujetos ver Pablo aquí como va colocando la palabra pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y dice y de buena conciencia y más dice y de fe y de fe no fingida oh hermano te amo y por detrás lo odio igual que el esposo yo le dijera a mi esposa te amo y por detrás tengo otro estoy fingiendo cuando me están siguiendo ninguno se cree que se quede dormido esta mañana todos estemos bien despiertos porque deseamos que Dios haga una obra adentro en el joven en el viejo en la abuela aunque sea esta obra no la hace el pastor la hace el Espíritu Santo amén así que Dios nos dé gracia Dios ha permitido que venga derrotado esta mañana para no que tenga ninguna clase de fuerza porque él es mi debilidad él se va a perfeccionar amén amén mientras más débiles venimos Dios más amén amén gloria a Dios ven que 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 hermoso mi hermano es poder ver la palabra y hermoso también ver lo que Dios nos está aconsejando por nuestro hermano Pablo pues el propósito de este de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida de las cuales cosas mire que dice ahora desviándose alguno eso le cae a la iglesia le cae al ministerio le cae a la presidenta de la república estos días renunciaron los tres más grandes del gabinete por desacuerdo y se fueron y estaban mirando pero como ahora esta presidenta colocó los mismos de 17 años atrás es porque está en un caos amén y a veces estos caos se pronuncian aquí porque empiezan las controversias las discrepan mire de las cuales de las cosas desviándose alguno desviándose alguno o sea se deslizaron se apartaron dice a vana palabrería eso significa que están hablando y tirando gente para su molino pero sin vida son en otras palabras como lo que digo yo aquí en este lugar señor tres calcetines por mil pesos es la mejor calidad eso es vana palabrería porque le están vendiendo un calcetín que se lo ha colocado una vez y se va a arrugar o se lo va a poner un calcetín y el dedo gordo del dedo el dedo gordo el dedo gordo mañoso cuando los calcetines son malos le hace al tiro yo tengo el dedo este dedo de mi pie se para para arriba uy problema amén entonces ese hombre es vana palabrería está vendiendo un producto que es malo de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería miren queriendo queriendo o deseando ser doctor de la ley me gusta este verso sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman usted tiene que estar cierto que hay un Espíritu Santo usted tiene que estar cierto esta mañana que eres el mismo de ayer de hoy y en ese mensaje está el cierto de Dios su siervo dice y cuando Dios tomó a Pedro y lo llenó con el Espíritu Santo lo mandó a predicar a los grandotes intelectuales ese fue el primer mensaje que predica en los Andes ¿se acuerda hermano? y decía señor ¿qué le explico que esto es malo? el pastor Benjamín me invitaba a predicar estaba nervioso y justo tengo un mensaje que está en el cielo y sale ese palo ¡uh! no lo había visto ¡qué bueno está! y partimos con ese palo Dios sabe lo que falta y cuando su siervo dice y cuando Dios tomó a Saulo lo convirtió al Evangelio ahora a Saulo a Pablo le cambió su nombre lo mandó a predicar a los más pobres a los que no sabían nada porque ahora Pablo no le podía hablarle todo lo que había aprendido allá tenía que esperar que Dios le hablara pero por qué no mandara a Pablo ante los doctores ante los más inminentes no Dios lo hace como Él quiere porque Dios desea que tú y yo no le agreguemos nada ¿cuántos lo creen? amén pues es que hay gente que a veces queriendo enseñar ni ellos saben lo que están enseñando porque no hay vida amén 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 queriéndose doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente amén conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores amén y aquí a los transgresores y desobedientes entonces ¿por qué Dios tuvo que elegir diácono en la iglesia? porque ya la iglesia ya comenzaron rumores y tuvieron que llamar a la iglesia para coger diácono pero para que Pedro Juan los apóstoles no estuvieran metidos y repartiendo los bienes equitativamente porque muchos están hablando Pedro se está quedando con todo siempre no hace el pastor la corta para él no hace y se lo comenta uno se lo comenta dos y de repente llega esos ablazos llegan a uno y uno sabe que no es así que Dios nos ayude no, no si es la corta y mire y ahora los jubilaron también está contando a la mejor este hermano nunca va a cambiar porque no tenga o tenga va a seguir siempre igual nunca está contento que Dios bendice al hermano nunca está contento que Dios le bendice por su trabajo nunca está contento porque Dios le da un auto no él siempre está está con ese espíritu cainita o que Dios nos ayude amén y mientras alguien esté con ese espíritu en la congregación nunca va a prosperar porque no hay un amor nacido de Dios genuino y verdadero amén conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes entonces para que fueron escogidos los diáconos no fue para los creyentes fue para los desobedientes para ponerlo en orden amén lea eso eso está en hechos capítulo 6 creo que bueno dice para los impíos y que es lo que es impío es una persona que sabe hacer lo bueno y no puede hacer lo bueno siempre cae lo malo el proverbio dice impío también significa que este hombre le gusta pedir prestado y no paga le gusta ir a farabela pedir crédito pedir avance y después no paga le gusta ir a ripler le gusta esto y lo sacan ripler se lo dan dice lo voy a pagar en 3 cuotas o en 10 cuotas y no paga es una persona impía y ahora que aquí esta mañana no haya ninguno impío y si hay alguno bueno que Dios le dé unas palmaditas del evangelio completo Dios es poderoso para sacarte de ahí hermano te digo yo porque es poderoso porque yo miro veo mi correo veo mi asunto el señor ha sido favorecido con un avance de un millón de pesos ha sido favorecido venga traiga suerte con un préstamo por 10 millones de pesos oiga y si falabela riple y los otros nunca están pidiendo si tienen otra cuenta le están pasando la plata pero ahora el creyente va y saca y de repente uy que me pasó es que te falta nacer de nuevo la tentación es grande y antes lo cuestionaban a uno si tenía trabajo esto lo investigaban y ahora está libre es más Dios no ha hecho libre pero no sinvergüenza amén 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 digan amén por más amén si hay alguno aquí que Dios los saque de ahí mi hermano ve para los impíos y pecadores saben que nos deben engañar y siguen engañando saben que no deben mentir y siguen mintiendo saben que tienen que congregar y no se congregan y vienen cuando quieren amén amén oh Dios nos ayude amén oh que está buena esta escritura amén está bien venir de acá yo amén amén sentí estos días un día miércoles me sentí inspirado a predicar sobre segunda timoteo y me contuve después predicamos un poco y ahora estamos ya en línea ahora vamos a salir a las cinco de la tarde amén conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas matricidas para los homicidas amén amén usted dirá pero donde me puedo meter en esto que está aquí está hablando Pablo oíste que dicho que fue dicho allá la legislegación la legislación de que Dios le dio a Moisés no matarás aquí estoy yo legislando ahora y cualquiera que hablara mal de su hermano es homicida ay 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 oiga que se achicó el cuadro mi hermano oh pero que nos gusta hablar mal del hermano y nos gusta y nos damos cuenta que estamos cayendo amén porque ese corazón necesita y gráveselo en su corazón 1 Timoteos 1 5 lo pasamos y ya lo leímos ahora se lo estoy repitiendo ese corazón necesita limpio amén ¿cuántos están contentos? amén no quiero que se me aburra esta mañana hermano porque el mensaje lo veo que es largo y son las 12 ya mi hermano y estamos recién empezando amén amén oh Señor Dios no ayude no oren tanto para mi hermano amén gloria a Dios ve el verso que iba el 10 9 conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobediente para los impíos y pecadores para los irreverentes y profano para los parricidas y matricidas para los homicidas entramos al 10 amén para los fornicarios para los sodomitas amén para los secuestradores para los mentirosos y perjuros perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mi me ha sido encomendado amén para que fue dada la ley para poner en orden al transgresor la ley aquí dice en el país los que conducimos 120 de repente marca 100 y muchas veces yo mismo he transgredido la ley en vez de bajar a 100 voy a 120 ya estoy siendo transgresor la ley fue dada para el transgresor amén así que yo digo esto por travesura lo he dicho que la ley es hasta los 120 y de ahí para rías gracias pero eso es transgresor no es lo correcto amén que me entiendan amén Dios no ayude a que seamos también cuidadores de la ley la ley es dada para el homicida para el parricida la ley es dada para el sodomita amén para los secuestradores la ley fue dada para los mentirosos mira señor si tú me bendices me da un buen trabajo como ahí estaba nuestro hermano jacob arrancando de saúl y se encontró sin plata sin nada en el bolsillo y vio que ángeles subían tomó señor de todo lo que mire lo aparte y aún y no tenía nada y Dios comenzó a bendecirlo y ahora comenzó a hacerse para atrás la ley fue dada a los mentirosos que prometen y no cumplen la ley fue dada para los comerciantes para que den boleta y no dan boleta la ley fue dada para los empresarios van a tocar todo aquí aquí tenemos tres o cuatro la ley fue dada para los empresarios que si tienen una persona lo contratan o lo tienen trabajando lo ponen a prueba y le dan contrato para que si viene un inspector el hombre diga tengo cinco trabajadores tengo diez aquí están todos los papeles y no y no cuando oye déjame déjame contar que lo hay aquí un inspector la ley la ley fue dada para esta gente que le gusta robarle al fisco y del fisco lo que más hay son ladrones amén pero tú como creyente dios tiene que cambiar tu posición si tú vas a comprar señor le hago una boleta mexica cuidado nosotros tenemos que pagar el justo precio declarar debe haber sinceridad mi hermano no debe haber mentira porque persiguen a la gente el día porque va a depositar 20 para depositar 30 100 millones de pesos y el gobierno quiere saber de a dónde sacó esa plata o de a dónde la está recibiendo y quizás dice una herencia pero muéstrame la escritura señor yo fui a depositar una plata y me dijeron bueno muéstrame el finiquito muéstrame sus papeles que usted no es llegar y depositar amén entonces la ley es dada para los mentirosos para ponerlo en orden ¿cuánto lo creen? entonces yo pude justificar porque ahí tengo mi papel de jubilación mi hermano mi finiquito y tengo lo que voy a recibir y lo muestro y usted está contento lo muestro con toda libertad mi hermano no está mintiendo ah dice esta es una blanquita pero está mintiendo esa es la verdad ¿estamos contentos mi hermano? amén el verso 12 ya voy a llegar y no llego nunca amén doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel como dice él poniéndome en el ministerio entonces ¿cómo Dios va a colocar a un hombre en el ministerio si él no es fiel? amén si él no es fiel en su matrimonio y si no es fiel en su matrimonio ¿cómo va a ser va a ser fiel con una congregación? siempre se va a camuflar pero tiene que ser fiel lo que tú hables aquí y lo que hables afuera tu vida de aquí y la vida de allá tiene que ser la misma fiel sabiendo mire 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 habiendo perdón ¿cómo dice la escritura? habiendo yo sido antes ¿cómo dice Pablo? blasfemo perseguidor e injuriador mire Pablo está reconociendo lo que él fue más fui recibido a misericordia porque lo que hice por ignorancia es incredulidad pero la gracia de nuestro señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús le da la gloria al señor palabra fiel y digna de ser recibida para todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero amén amén pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna por tanto el rey de los siglos inmortal invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén 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 me quedan todavía tres versos este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ella la buena milicia les recomiendo a todos que lean el mensaje poniéndonos del lado de Jesús si no lo tienen suelto están en conducta orden de doctrina el número 17 de los cuales ve ve perdón manteniendo la fe y buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos naufragaron de los cuales son y mineo y alejandro mira como dice la escritura que hizo Pablo lo sacó de la sangre y lo entregó al diablo para que Dios gira su obra exactamente está haciendo lo mismo con estos hermanitos que lo que hizo ahí en vamos a 1 Corintios 5 creo que es Corintios 5 si 1 Corintios 5 de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación fornicación significa dos solteros y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre a mi me tocó atender en este tiempo pasado a un hermano que tenía una nieta por mujer una nieta la conquistó mire padre como también deben cuidar que su abuelo saber que es lo que hay y aquí está hablando Pablo de un hijo yo le puedo hablarle de un viejo también que no va a haber un cambio en nuestro corazón oh Dios yo sé que esto duele pero duele para nosotros porque nosotros algunos viejos son muy cariñositos y quizás andan manoseando a la niña o al niño y si no hay un cambio amén oye no quiero hablar mucho de eso Dios no ayude ve de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre quiere decir que este papá se casó con una segunda mujer que se habría muerto la primera era joven y el muchacho estaba con la con la con su madrastra y vosotros ahora le está hablando le Pablo alegre y se los corintios vosotros estáis envanecidos no deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado del miedo de vosotros al que cometió tal acción ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu ya como presente es juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro señor jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro señor jesucristo el tal sea entregado a satanás para destrucción de la carne dice a fin de que el espíritu sea salvo en el día del señor de la misma manera aquí había sacado a mi neto y alejandro el verso 20 a quien entregué a satanás para que aprendan a no seguir blasfemando que significa no seguir siendo lengua larga a que no sigan hablando ni lo que hacen ni lo que hablan saben donde están parados el tal sea entregado a satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del señor significa que este hijo nunca tuvo respeto primero por su padre no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa amén limpiados pues de la vieja levadura para que sea nueva masa sin levadura como soy porque nuestra pascua que es cristo ya fue sacrificada por nosotros así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura amén celebremos nuestra pascua ya no tomando como antes lo hacíamos ni con árboles frondosos ya no decimos más porque algunos se asustan amén dicen amén en un mensaje el profeta dice que por el niño chico no sabía permitió hacerlo pero no por lo grande ay el grande es tan bonito el amorito no no deje la vieja levadura así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad voy a terminar de leerle porque aquí ya lo que viene ahora a usted y a mí nos pone en una condición huiga mire que es terrible amén ¿quieren oírla? ¿cuánto lo han leído? o sea ya lo leyó ¿sabes? quizás yo lo leo veinte mil veces pero siempre hay algo bueno aux escrito por carta ay 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 pueblo siendo un ministro fiel que Dios lo llama para el ministerio está aconsejando aquí aux escrito por carta ¿qué dice mi hermano? Amén ¿Qué dice usted hermano por acá? ¿Está bien lo que dice? ¿Qué dice por acá los hermanos? ¡Que nos juntéis con los fornicarios! Amén Y aquí algunos todavía están enterazados ya no digo más mejor se van a ofender ¡Amén! ¡Ay, ay, ay! Aquí no es lo que yo digo no es lo que tú piensas es lo que la palabra dice Amén 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 No es lo que habla mi razonamiento Por eso yo mucho joven a veces sabiendo que están en fornicación digo ¿cuándo te va a casar? Lo tomo para travesura pero dice la Biblia que no juntéis con los fornicarios Y algunos padres se han enojado conmigo ¿Y por qué se enojan si se lo dice la Biblia? Amén 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 Lo que pasa es que Dios tiene que sacar sacar de ti mi hermano transportarte de tu espíritu que la palabra está en el alma porque en el espíritu hay afecto ¿Qué le voy a decir a mi niño que se vaya de la casa? Y prefieren consentir que siga en fornicación el razonamiento Dios quiere que te borres tu imaginación Dios quiere trabajar en el alma Por eso es que muchos aún de nosotros aquí no estamos de acuerdo en la Biblia Ay, ay, ay ¿Qué dicen los papitos? Las mamitas consentidores Ah, no si yo amo al Señor ¿Lo amas de verdad? Dice el que me ama ¿Y dónde te vas a meter con la palabra? Entonces si yo veo que tú tienes estás permitiendo fornicación en tu hogar y esto pura palabrería de aquí Y nada de vida Esto es para mí y para todos Esto no es tres meses mi hermano Ya estamos una pura parte ya quedamos ya desnudos Entonces vamos a aplicar Apocalipsis 3 Unge tus ojos con colirio para que veas y no te avergüences y no se descubra tu desnudez que Dios saque y nos coloque esta mañana el colirio correcto mi hermano El colirio de la revelación Yo a veces cuando me siento muy nublado de mis ojos tomo una gotita o o como se llama tomo limón y me echo limón y lloro y después miro clarito Esa es de limón mi hermano Y va a ver cuando tú vas al médico te examinan tus ojos el médico te pone un colirio para que sacarte toda la mugre que esté en el ojo y que veas bien A veces nuestros ojos están muy contaminados Ay, ay, ay Oye que está buena esta cosa Mire Pablo con un ministerio fiel instruido un ministerio fiel al Señor Jesucristo o es escrito por carta que no juntéis con los fornicarios mire ahora dice no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso sería necesario salir del mundo más bien no escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra no puede dejar si no ve el partido de Colo Colo va al estadio es un idólatra mi sobrino o sea mi no es sobrino mi nieto Martín que quería ser un pastor algún día un día íbamos por la calle y van todos los Colo Colo con sus banderas y dijo papá porque no me va a estar Dios va se me escarrió el pastor ningún idólatra ah tú dices ah que me gusta esa foto y la coloca ahí y esa foto quizás de una mujer desnuda y está siendo idolatrando ah me gusta Colo Colo y coloca la mejor foto esa es un idólatra y no puede dejar sino va al estadio es un idólatra y sigamos amén o maldiciente o borracho o ladrón miren lo que dice ahora vaya metiendo este lado como dice hermano hermano Medina tiene Biblia anda sin espada está mal a ver hermano Peña que dice ahí lo que no dejé sin leer ay 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 esto está enseñando Pablo no lo está enseñando el pastor mi hermano lo está enseñando el apóstol como dice con el tal ni aun con nadie oiga ay 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 amén cuánto dicen amén cuánto queremos vamos a decir así amar a Dios pero que cuesta amar ay 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 yo he visto hijos de hermanos aquí algunos de ellos estos días uno le hizo la talla porque andan con su niña y está mi hermana presente aquí y le dije ¿cuándo te vas a casar? muero pero tú sabes que ese muchacho está en fornicación pero queremos ignorarlo pero mira lo que dice la vida pero si es mi único hijo oiga que se pone estrella este asunto y quiero que me mire no soy yo esta mañana mi hermano amén 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 y los papitos hay que agarrarlos mi hermano y azotarlos mi hermano yo me sacaría esta correa hermano esta no porque no duele mucho le daría papín pelado porque diciendo amar a Dios no estamos amando a Dios entonces que Dios saque los fingidos de nosotros amén amén pero no hemos puesto consentidores no hemos puesto abuelitos malcriados y es por eso que estamos aquí Dios quiere prosperar tu alma amén amén y tu sabes que ese joven y esa niña están en fornicación que tu te hagas pero Dios no se hace amén amén o que Dios nos dé gracia amén Dios el mismo de ayer de hoy y por lo que dice joven estamos lo oliendo voy a ir con mi niña a la playa a hacer esto y tu sabes que ellos no van solamente a estar separados van a hacer vida marital y tu quieres que Dios te bendiga lo mismo que estás creyendo está rebotando en esa tierra o Dios no ayude podríamos seguir pero van a quedar menos hermanos los que hay ojalá que avancemos amén gloria a Dios porque que razón tendría yo para juzgar a los que están afuera que razón tenía yo al mirarme de mi vecino de mi vecina del otro y del otro y lo mismo que está en ellos está en mí acá a eso está refiriendo que razón que yo me armí de mi vecina de esto y él y él y él entonces usted está aquí adentro estamos aquí adentro nosotros necesitamos ser juzgados y quien nos está juzgando la palabra porque el juicio comienza por la casa de Dios amén el juicio comienza por la casa porque que razón tendría yo para juzgar a los que están afuera no juzgáis vosotros a los que están dentro porque los que están afuera Dios juzgará quitar pues a ese perverso de entre vosotros amén tú crees que Dios te dio tu casa y por qué permite un perverso dentro de tu casa de lo que Dios te dio me quitó todo el cansancio dirá el hermano se está riendo de mí no yo me río de mí porque yo venía decaído ya luego estaré decaído de nuevo pero no importa pero aunque usted esté sangrando esta mañana la verdad es la verdad y usted puede ser mi amigo pero la verdad es la verdad Dios no viene para congraciarse con nadie la palabra viene para todo así que Dios le ayuda voy a terminar así porque los que están afuera Dios juzgará quitar pues a ese perverso de entre de vosotros Dios nos ayude Dios nos dé gracias Amén y dale hermano Flores está hablando por mí esta mañana quizás estoy hablando por cinco matrimonios que están en este programa o seis no sé se los cuentara empieza a subir Amén no es usted nomás hermano 6,3,4,5 Amén de los que yo sé y de los que yo no sé puede que hayan más Amén Amén si los digo para que no piense que no hay problema lo está haciendo por mí seis más hermano Dios tiene que sacar esos perversos ese espíritu Amén Dios nos ayude está contento veo que todos están despiertos y eso está bueno Amén veo que todos tienen deseo de congregarse ninguno le ha entrado chichi no vengo más sáquese diablo como dijimos el viernes resistida al diablo y huirá de vosotros Amén 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 no no el diablo dice mira mira hermano Floyd te tiene mala resístalo mi hermano Amén Amén no soy yo es la palabra esta mañana Amén 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 gracias Padre Amén Amén la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os libertará Amén y de que me da libertad la verdad de la mentira del engaño de los perversos y de la fornicación Dios nos ayude nos ponemos de pie dele gracia dele la gloria dele la honra él es digno de toda gloria Amén 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 Rígue 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 Padre Dios señor Señor Dios Dios Señor Dios Dios Dura es tu palabra Señor Señor ¿A quién iremos? Dios Dios Si solamente tú tienes Palabra de mi eternidad Amén Aleluya Amén Dele gracia A los que tienen problemas Dios dame revelación Padre Como abordar el tema Señor Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Te amamos Te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Grazie Padre Gracias Padre Gracias Amén. 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 Señor, te damos gracias esta mañana. Amén. Una mañana, Señor, gloriosa para mí. Quizás somos sacudidos, pero, Señor, la gente está engañada, hoy día la mayoría. Los seres humanos estamos engañados porque creemos que religión basta. Pero Tu Palabra ha venido, Señor, para sacar aquellas cosas que quizás yo no puedo sacar. Amén. Y por eso te necesito esta mañana. Porque si yo pudiera cambiar las circunstancias, yo lo haría, Señor. Pero son cosas más profundas, son cosas del corazón, que solamente Tú puedes convertir los corazones. Como dije, como dije en Tu Palabra, ya sacaré ese corazón de piedra y convertiré ese corazón, dijo Tu Palabra, y lo llenaré con Su Espíritu para que andéis en mis caminos. Sin duda, Señor, que este mensaje esta mañana no ha estremecido. Pero Tu siervo nos enseñó y dijo, cuando tomemos a Dios, no lo tomemos en la emoción, lo tomemos en Su Palabra. Porque entonces hay seguridad, las emociones pueden pasar, las sensaciones puedan pasar, Señor. Pero cuando tomamos la Palabra, cielo y tierra pasará. Pero la Palabra va a permanecer para siempre. Y Tú bajaste este atardecer, Señor, para que hubiera una novia pura de la Palabra. O Dios, ya hemos sido llamados a participar de aquello. Señor, ayúdanos a morir. Tu siervo enseñó y dijo que el grano primero tiene que morir. Y a veces es tan difícil porque siempre pensamos, Señor, en nacer. Pero tenemos que pensar, ayúdanos a morir primero. Y el nacimiento viene automático, Señor. Si hay simiente allí, Señor predestinada, nacerá. Enséñanos a sacar los estorbos de nuestra vida para poder avanzar, para poder mirar Tu Palabra. Señor, quizás podemos pensar, es dura, pero ya alguien lo dijo allá. Dura esta Palabra. Señor, y Tú dijiste, se quieren ir ustedes también. Y allí estaba el hermano para decir, ¿y dónde iremos? ¿Quién podrá consolarnos? ¿Quién podrá darnos fuerza? ¿Quién podrá ayudarnos en este mundo? Si no Tu gracia tan solo. Señor, permite confiar en Tus promesas. Que aquel que comenzó la buena obra, sabiendo que un día nos recogiste del pecado. Estábamos muertos, Señor. Pero Tú nos recogiste, sabiendo nuestras fallas. Ayúdanos, Padre, a amarte. Danos amor divino, Señor. Para que podamos amarte y podamos, Señor, arreglar nuestra vida. Oh, Dios, enséñanos en este día. Yo sé que a veces Tu Palabra baja y salimos heridos, Señor. Pero es bueno, Padre. Oh, es bueno, Señor. Así que ayúdanos en este día. Yo estoy seguro que si preguntáramos, todos queremos decir. Oh, Padre, ayúdame. Ten misericordia de mí. Como camó aquel hombre, hijo de David. Ten misericordia. Porque la misericordia nos ha sostenido. Y la misericordia nos sostendrá. Así que te amamos, te bendecimos. Y rogamos donde estemos llegando, Señor. A cada grupito, a cada hermano. Quizás en los hornos, corral de piedra, no sé. Ayúdanos a examinarnos. Tu Palabra es buena, pero es dura, Señor. Pero hace bien. No sacude. Oh, Dios, me hace mirarme, me hace examinarme. Quizás no me hace sentir tan bueno. Me hace sentir un poco malo, Padre. Pero, oh, Dios, Tú viniste a los necesitados. No viniste a los buenos. Viniste a aquellos que necesitan cambiar. Cámbialos, Señor. Saca ese espíritu viejo para que podamos nacer de nuevo. Señor, ayúda a Tu pueblo. Cada anciana. Cada anciano oramos por ellos. Por cada joven que quizás está pasando momentos difíciles, Señor. Ten misericordia. Auxílianos para que busquemos, Señor, arreglarnos delante de Ti. Oh, Dios, ayúdanos ahora. Gracias por esta mañana. Gracias, gracias. Todo es gracias. Así que bendícenos, Padre. Y al retirarnos, oh, Dios, regrésanos a casa. Saca aquellas cosas del mundo todavía. Sácalas de mí. Y purifícame para aclamar, para buscar, para orar. Sabiendo que la oración cambia las cosas. Señor, nuestras vidas, nuestras casas. Señor, gracias y despídenos en esta mañana. Cuando nos encomendamos en Tus manos. Reconociendo que de verdad te necesitamos. Nos encomendamos en Tus manos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Y usted qué dice eso? Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Estos días siempre andado pensando, ¿ves? Y a veces me da por tiempo, pero estos días andado cantando siempre. Misericordia, hermano. Amén. Pues me gusta porque usted está aquí, ¿sabe por qué? Por misericordia. Amén. ¿Verdad entonces? Misericordia. Gloria a Dios. Amén. Misericordia. Mi vida cambió. Amén. Amén. Misericordia, mi vida cambió, misericordia, mi vida cambió, misericordia, mi vida cambió. Misericordia, mi vida cambió, misericordia, mi vida cambió, misericordia, mi vida cambió. Misericordia, mi vida cambió, misericordia, mi vida cambió, misericordia, mi vida cambió. 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 De maravillas, del mundo como no son Al soledad, riquezas y tesoros Nada se compara a ti, oh Dios Al soledad, riquezas y tesoros En soledad, riquezas y tesoros Como yo, que hay en ti soñor Y al caer, pensaste en mí Por amor Al soledad, riquezas y tesoros Como yo, que hay en ti soñor Y al caer, pensaste en mí Por amor Al soledad, riquezas y tesoros 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 Que hay en ti soñor Que hay en ti soñor Y al caer, pensaste en mí Amén El sal y tesoros Al soledad, riqueza y tesoros Como yo, que hay en Cristo, Dios, y al caer, defensas de mí, como amor. A la cruz, fuiste mi Señor, en soledad y en su creación, como yo, que hay en Cristo, Dios, y al caer, defensas de mí, como amor. Amén. 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 Amén.